Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una zoquista, con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Eh, 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 eh ¿You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' de bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Rictor right baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Loba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo soy puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo soy puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya toque, sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Con mi cuerpo un egoista Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Right, 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 baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo nego Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y voy con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate, esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una psiquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Nadie